Música Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Música Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Música Música